En China, un grupo de científicos identificaron otro virus respiratorio denominado G4 con la potencial para propagarse en el mundo. Su origen estaría en cerdos infectados por una cepa de influenza con la potencial de transmitirse a los humanos. Doctores, no estamos ni cerca de terminar con esta pandemia y ahora una nueva amenaza se puede convertir en la próxima pandemia, doctor Carlos. Existe el potencial, pero recordemos que este virus lleva más de dos años transmitiéndose entre los cerdos y todavía no ha llegado, ha colonizado a algunas personas, pero todavía no ha infectado. O sea que todavía no tiene, parece, el potencial para afectar a los seres humanos. Entonces, lo que tenemos es que continuar nuestras inspecciones a estos sitios en China porque todas las epidemias de influenza generalmente vienen de China. También recordando con este coronavirus que más o menos si no hay vacuna y no hay cura, el 80% de la población se va a infectar. La diferencia es qué tanto tiempo se van a demorar para infectarse y tratamos de que los sistemas de salud no colapsen si todos se infectan al mismo tiempo. Entonces recordemos que los hombres machos usan máscara y las mujeres valientes también. No es una señal de debilidad, es una señal de fortaleza, es una señal de respeto. De acuerdo, hacia los demás también, por supuesto. Doctor Adolfo García Sáenz, ¿qué opina de este nuevo G4, como le denominan? Bueno, virus como estos de la gripe existen en muchos sitios. Hay que estar vigilándolos, hay que estar pendientes de ellos, pero eso no quiere decir que vayan a ser los próximos causantes de una pandemia. Puedo poner, por ejemplo, lo que pasó en el 2009 con una pandemia de gripe que vino también de cerdos. En ese caso se originó en México. El virus precursor de esta pandemia estuvo circulando en cerdos durante más de 10 años antes de que saltase a humanos. Y ese salto es muy impredecible. Es decir, puede ocurrir en cualquier momento o puede que no ocurra hasta dentro de 20, 30, 40 años. Simplemente hay que estar pendiente y vigilante. Perfecto. Y para eso estamos aquí. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, advierte que podríamos llegar a los 100.000 casos diarios de COVID-19 si no se toman medidas inmediatas. ¿Qué tiene que suceder para que la población tome esto en serio? Vamos a comenzar con usted, doctor, en Nueva York. ¿Qué opina? Es importante realmente estar concienciado de que este virus sigue todavía con nosotros, que es capaz de contagiar muy rápidamente, sobre todo si estamos en contacto cercano con una persona infectada, que es muy difícil distinguir las personas infectadas únicamente por síntomas y que, por tanto, hay que tener mucha precaución todavía para evitar que el número de contagios suba a un nivel que sea mucho más alarmante del que va subiendo hasta ahora. Es decir, hay que ser responsable. ¿Y qué es lo que implica ser responsable, doctor? Porque mucha gente no ha entendido cuando se le pide mantente a seis pies de distancia, usa tu cubrebocas. ¿Qué tenemos que hacerle entender a la gente para ser responsables? Bueno, lo más importante es hacer ver que realmente si evitas el ser contagiado o contagiar a otra persona, incluso si no es de grupo de riesgo, incluso si a ti no te pasa nada, estás evitando contagios posteriores que afectan a grupos de riesgo. Entonces estás salvando vidas. Cuanto más hagas por evitar el ser contagiado o contagiar, estás salvando vidas. Y eso es importante de reconocerlo. Pues así de sencillo, así de simple. Si salvas una vida, qué mejor consejo. Claro, claro. Y si no tomamos las medidas de un punto de vista local, estatal, federal, pues sí, podemos tener 100.000 casos o más. Pero con las medidas de distanciamiento, con el uso de máscara, con la higiene, pues tenemos un buen chance de parar este nuevo pico. Yo ayer mismo, hablando de si tienen síntomas o no, le hice una prueba en la casa a uno, un paciente, un paciente que pensaba que no se iba a infectar porque vivía con otro que no tenía síntomas. Paciente de 85 años. Ahora tiene todos los síntomas de los dolores del cuerpo, de fiebre, de diarrea, etc. Y obviamente, ya con 8 o 10 días de estos síntomas continuos, empeorando con fatiga, etc., tiene el COVID-19, le hicimos la prueba. Y entonces eso nos da otra data importante para discutir con nuestro público. Solo porque alguien no tiene síntomas no quiere decir que no puede infectar. Tiene menos chances de infectar porque entonces está tosiendo menos, está estondurando menos, propagando menos el virus. Pero esa paciente no se quería poner la máscara. Hijo. No estaba manteniendo el distanciamiento social. Y un paciente, hablando normal, si uno se pega y está al lado por muchos minutos o por horas, se va potencialmente a infectar. Entonces hay que tenerlo consciente de un punto de vista responsable y también de un punto de vista de comunidad. ¡Gracias!